Si te miro a los ojos, yo me voy en un viaje En la disco lo noto, que eres una salvaje Pide Tito Parcha, no quiere el plan Quiere rankear y pasar la cabrón Una bellaquita y se pinta buena Es la más rica de todas las nenas Y es que Tú me vuelves inconsciente con esa cara y ese culote Me tienes en un viaje, yeah Creo que eres mi droga, yeah Mami, ese nalgaje, yeah Me tienes la mente loca, yeah Pide Tito Parcha, no quiere el plan Quiere rankear y pasar la cabrón Una bellaquita y se pinta buena Solo dime cuándo y dónde, si en duda le caigo Te recobro al hotel, yeah Se hace loco siempre sirve que estoy pa' tu bares Hace mi story, yo te besé, to' tu truco sin más Ya recorrí la curva, soy tú Chocé, 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 chocé Si te miro a los dos, yo me voy en un viaje En la disco lo noto Que eres una salvaje Ey, ya salí de la U y estoy puesta pa' el fleteo Papi, papi Ella solo se lo come porque ella no siente Me tienes en un viaje, yeah Creo que eres mi droga, yeah Mami, ese nalgaje, yeah Me tienes la mente loca, yeah Pide Tito Parcha, no quiere el blog Quiere hangar y pasar la cabrón Una bellaquita y se pinta buena Es la más rica de todas las nenas Te tira, pero no hay que ver Cuando al fin para poder comerte Que hay un buffet de cosas para hacer Y te quiero comer Solo quiero saber Dónde te vas a quedar Yo le puedo caer si toca Nunca se equivoca Tú también me gustas Pero eso es otra cosa Me tienes en un viaje Y no bajas la nota Aunque el ticket me explota Pa' comprarte un outfit Solo para poder quitártelo Ponte el panty que yo quiero bajártelo Que se brilla hasta la oscuridad Si nos pillan no podemos negársela Nos queremos con seguridad Prendemos y pegamos Tú me pones en mar Y más cuando nos pegamos Dime y nos vamos Cuando te miro a los ojos Siento que nos gustamos Solo quiero verte conmigo En la calle es un amor Pero en la cama enemigo Mami, dame una señal Que ya siento tus latidos Ya estoy llegando al avión Ven pa' Colombia conmigo J-R Quiero el G Y me alejo Y me moja Bebé Qué rico me perrea usted, papacito Me tienes en un viaje Hey Creo que eres mi droga Hey Mami es el alga Hey Hey Me tiene la mente loca Piletito parcha No quiere plan Quiere banquear Y pasarla cabrón Una bellaquita Y se pinta buena Es la más rica De todas las nenas Poder La Y Cada ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!